La noche de la radio ya tiene su nombre, overnight. A continuación, los eseños y María Magdalena, por Javier Pedro Gallego, aquí en Ceres, en Uruguay. Bueno, buenas noches. En la tercera conferencia lo he dejado un tema importante, desconocido, el tema de los eseños. Realmente cuando hablamos de sabiduría, hablamos de la Atlántida, hablamos de Lemuria, hablamos de los mayas, hablamos de los incas, pero no se habla de los eseños. Los eseños fue el último proyecto que hubo en la Tierra donde la sabiduría se enraizó en el planeta para que llegáramos a la conciencia crística. El último esenio que realmente vino a dar el mensaje para el nuevo cambio fue Jesús, que nació entre los eseños. Pero claro, si Jesús hubiera nacido solo, no hubiera podido haber hecho el trabajo. Entonces hay que entender que siempre que viene un maestro, siempre nacen almas alrededor que están apoyando ese proyecto. O sea, si vamos a mirar personaje por personaje, nos damos cuenta que hubo como un plan y un propósito de encarnar simultáneamente para hacer un trabajo en conjunto. Dijéramos que Jesús tuvo un colchón donde arroparse. Si hablamos de los cuatro reyes magos, que no son tres, son cuatro, vemos que están Melchor, Gaspar, Baltasar y Filón de Alejandría. Pero si vamos a mirar personajes, nos damos cuenta, por ejemplo, que Melchor era Moria, pues el maestro Moria, y Gaspar es el maestro Kutumi. Entonces realmente tenemos que entender que los maestros de la jerarquía blanca encarnaron para apoyar a Jesús en su plan para la Tierra. Hay tantas mentiras y tanta manipulación que me decidí hacer un taller, no de ocho horas solamente, de una semana, en donde explicar cómo los esenios vivían y cómo manifestaban su sabiduría. Pero realmente hay tantas cosas que explicar que evidentemente en una hora y media no da tiempo. Voy a explicar lo más básico, pero tenemos mucha información que no tiene nada que ver con lo que han explicado. En el siglo V hubo una gran manipulación de los Evangelios y de la vida de Jesús, y por tanto podemos decir que el 80% de los Evangelios están manipulados y no son reales. ¿Y cómo sabemos todo eso? Pues algo muy sencillo. Se encontraron unos manuscritos en Kunran, y el 20% de esos manuscritos no cayó en manos del Vaticano, sino en manos de los curas nestorianos del norte de Europa. Y esos son los que dieron la información de la comunidad seña que sabemos hoy. El otro 60% está en la setiva planta del Vaticano y está todo hermético, porque según dicen cuesta mucho dinero traducirlo. Y que no hay nada importante. Entonces, vamos, en el taller de Punta del Este lo que voy a intentar es que se entienda el mensaje de Jesús y el mensaje de María Magdalena sin manipular el mensaje correcto. Porque claro, se habla, por ejemplo, de 12 apóstoles, cuando en los cenáculos de Jesús había siempre 108 personas. Y la mayoría eran mujeres. Con lo cual tenemos que hablar también de la mujer esenia. Sin la mujer esenia, Jesús no hubiera hecho el trabajo que hizo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. María Magdalena estuvo muy limitada y muy apartada por los apóstoles, que tenían mucha envidia y celos de ella. Pero es que además los apóstoles tenían un nivel de conciencia mucho más bajo que María Magdalena. Luego lo veremos. Entonces tenemos que entender que los esenios eran una comunidad que vivían en comunión total con la tierra. Entonces vamos a intentar, y perdón porque estoy un poco resfriado, vamos a intentar que entendáis lo más básico y lo más importante, porque en una hora no da para tanto. Los esenios. El sentido de vivir y la simplicidad de ser. El sentido de vivir. Vivir en mayúsculas. Vivir tiene un sentido, pero sobrevivir no lo tiene. Cuando yo estoy aquí y soy esclavo de mí mismo y del entorno, no tiene sentido de vivir. Pero, ¿qué quiere decir sentido de vivir? El sentido común. El sentido común. Voy a dar una pincelada, porque el tema de la psicología esenia es importante, pero es muy extensa. Pero dos pinceladas para que lo entendáis. Para los esenios, el día empezaba justamente cuando se iban a acostar, no cuando se levantaban. Sentido de vivir. Sentido de vivir. Si yo soy un alma dentro de un cuerpo físico, y no soy de aquí, yo cuando dejo aparcado el cuerpo físico, me voy al Padre, que es de donde soy, a empezar mi día. Y cuando tomo el cuerpo físico para levantarme, continúo el día en el huerto de la hermandad, que es la tierra. Para ellos la tierra era el huerto de la hermandad, donde les ofrecían todo para alimentarse. Por lo tanto, por eso el sábado comenzaba siempre el viernes por la noche. Porque su día empieza siempre cuando uno deja el cuerpo físico y vuelve allí donde es. En cambio, nuestro día empieza cuando nos levantamos. ¿De acuerdo? Ellos decían que cuando se levantaban, estaban trabajando en misión para el Padre, en el huerto de la hermandad, y que venían un ratito solamente. Por eso su día continuaba cuando se levantaban. Ellos decían que todo tiene tres partes, hasta el ser humano. El ser humano tiene unas raíces que tiene que cuidar, tiene unas ramas y una copa que tiene que expandir, y tiene un tronco que tiene que conectar las raíces con las ramas. Y esa enseñanza se llama el árbol de la vida esenio, que es la enseñanza más importante de los esenios, y es la que he decidido explicar aquí, porque ya no da tiempo para más. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los esenios y nosotros? Pues que ellos convivían en comunidad con los ángeles. O sea, los esenios no creían en los ángeles, vivían con ellos, todos. No había gente que creía y gente que no. Desde pequeños, les hacían entrar en comunión con el ángel de la tierra y con el ángel del Padre cielo. Por lo tanto, entraban en comunión con las raíces y con la copa. El día se distribuía en tres partes también. El tres era muy importante. Por la noche, entraban en comunión con un ángel del Padre cielo, porque venían de allí. Al mediodía, por la mañana, con un ángel de la madre tierra, porque estaban aquí. Y al mediodía, que era el tronco, entraban en comunión con un ángel de la paz. Para ellos la paz era muy importante, porque es el estado natural del ser humano. Estar en paz y alegría. La paz para ellos tiene siete aspectos. Cada día tiene un aspecto de la paz. Por ejemplo, paz con la familia, paz con el cuerpo mental, paz con el cuerpo emocional, paz con el cosmos. La paz estaba dividida en siete aspectos. Pero hoy, me voy a limitar a que entendáis la comunión con el ángel del Padre cielo y con el ángel de la madre tierra. ¿De acuerdo? Entonces, la simplicidad de ser. Cuando uno es, es, y no quiere ser otra cosa. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando hay sabiduría, las cosas son simples y sencillas. Cuando las cosas se complican, quiere decir que ahí falla algo. Cuando algo es muy complicado, muy difícil, o no se entiende, entonces decimos, no entiendo nada, estoy confundido, porque no hay claridad, porque no hay armonía y porque no hay sabiduría. Entonces, siempre que hablemos de senios, hablaremos de mucha sabiduría y a la vez de mucho sentido común. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando yo entiendo, comprendo e integro una cosa, la sé luego explicar y hacer fácilmente, sencilla y simple. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora su sentido común. Aquí tenemos el árbol de senio. El árbol de senio está compuesto por siete ramas, siete raíces y el tronco. El ser humano que está aquí es el que tiene que unir las raíces con las ramas. Tan importante es la conexión cósmica como con la conexión telúrica. Ellos dicen que un árbol, si tiene buenas raíces, podrá crecer y abrir su copa de una forma más potente que si no tiene raíces. Imaginaros ahora que cortamos las raíces porque esa alma decide solo tener conciencia cósmica. Esa alma se quedará flotando y no enraizará todo lo que reciba aquí en la Tierra. ¿Le faltan raíces? Ya podemos regar el árbol. Ya lo podemos regar. Oye, le riego el árbol, le pongo abono, pero no crece. ¿Cómo va a crecer si no hay raíces? Pero vamos a imaginar ahora que ese ser humano solamente quiere enraizarse y no quiere saber nada de la conciencia cósmica. Si va cortando el tronco, nunca van a crecer ramas. Las ramas no van a producir hojas. Las hojas no van a producir frutos. Será estéril porque está negando una parte de sí, la parte cósmica. En cambio, si este tronco, que es el ser humano, está conectado entre el cielo y la Tierra, en ese momento, por sus frutos, los conoceremos. Que es, hola, es la frase que da Jesús para que entendamos el árbol de señas. por sus frutos, los conoceremos, ¿qué quiere decir? Que el árbol ha nacido para dar el mejor fruto. ¿Qué pasa si este fruto lo arrancamos antes de tiempo? Que está verde. Que no está en su punto justo. Por lo tanto, hemos perdido la oportunidad de comer ese manjar que da el fruto en su punto justo. ¿Qué pasa si el árbol no da frutos? Que ha fracasado en su misión de vida. Entonces, se le dice al niño, si el árbol, su misión de vida es dar frutos y arrancarlos en su momento justo, ni antes que está verde, ni después que se pudre, el ser humano se mide por sus actos. Si el ser humano se precipita en sus actos, está verde, generalmente el acto no será lo más sabio posible, o sea, lo más lumínico posible. Y si el ser humano tarda mucho en hacer los actos y lo hace a destiempo, tampoco estará haciendo lo correcto. Por lo tanto, el ser humano fracasa en su encarnación cuando no hace los actos que tiene que hacer, manifestarlos físicamente, y el árbol fracasa cuando en su último intento no da frutos o cuando los da, alguien los arranca pronto o tarde. Cuando decimos que los arrancamos pronto, ¿qué es? La impaciencia. Yo quiero comer naranjas y como quiero comer naranjas las voy a recoger ahora, sí, pero es que están verdes. Y si esperas dos días más, estarán en su punto justo. Bueno, pues esto es la paciencia. La ciencia de la paz. Que muchas veces inculcaba Jesús a los apóstoles que eran impacientes, sobre todo Pedro. Entonces, resumiendo, comuniones de la mañana con las fuerzas de los reinos invisibles, con los ángeles. Contemplaciones del mediodía y comuniones por la tarde con las fuerzas de los reinos invisibles. Comuniones. Común, unión. Toda la comunidad estaba invocando a un ángel el mismo día y no solamente invocando, estaba contemplando y enfocándose en esa energía. Entonces, para que lo entendáis, porque esto se explica en seis días, cada día, ocho horas de trabajo, lo voy a resumir de una forma muy breve. Por la mañana, por la mañana, entraban con un ángel de la madre terrenal. O sea, ellos estaban aquí, en el huerto de la hermandad y tenían que conectar con un aspecto de la madre tierra. Por lo tanto, su semana empezaba el sábado, el sábado por la mañana, y a partir de ahí comenzaban un ciclo nuevo. Ese ciclo estaba integrado por una contemplación y por una fuerza. Y ahora explicaré lo que es esto porque es muy importante para las leyes universales. Aquí tenemos el organigrama del trabajo que hacían que ahora os lo explicaré. Pero, primero hay que entender una cosa. Nosotros estamos constituidos de un campo electromagnético. Electromagnético quiere decir que el campo eléctrico es nuestro campo de proyección. y el campo magnético es el campo de atracción. Si yo tengo el campo electromagnético equilibrado, o sea, lo que proyecto y lo que atraigo, en ese momento se dice que fluyo con la vida y lo que yo doy lo voy recibiendo. No hay un parón o un bloqueo ahí. El problema es que en el siglo V distinto y con las manipulaciones del dúo dinámico que digo yo que es Leóncio Ferrus y Constantino nos arrancaron el campo magnético y solamente nos dejaron el campo eléctrico. por lo tanto tú eres capaz de proyectar pero no eres capaz de magnetizar y sólo te enseñan a que tienes que dar pero que no mereces recibir y ahí está la castración del trabajo de María Magdalena. María Magdalena trabajaba el campo magnético Jesús el campo eléctrico si yo elimino de la humanidad el campo magnético la humanidad no puede recibir por lo tanto María Magdalena tiene que quedar proscrita para que la humanidad no sea libre solamente proyectar proyectar pero no te atrevas a magnetizar no te voy a enseñar nuestro campo magnético tiene 5 o 10 centímetros en la edad de María Magdalena el campo magnético era de 40 y 50 centímetros la capacidad de atraer en cada momento lo que yo necesito ese es el trabajo que hace María Magdalena en el sur de Francia en la flor de Lis tú eres un ser humano capaz de proyectar y magnetizar a la vez muy bien ¿qué pasa si yo el campo magnético lo dejo sin trabajar se atrofia no merezco no puedo no sé no debo y eso solo podrá ser si yo divido a la humanidad entre hombres y mujeres patriarcado pero claro patriarcado que también me están castrando a mí la parte femenina porque es la parte magnética que yo necesito para ser yo bueno pues esto es la enseñanza que esconde Jesús en los cuatro libros secretos que forman lo que se llama el santo grial el santo grial no es una copa es algo más hay cuatro libros sagrados que salen de palestina que es el libro de los números el libro de las letras el libro de las pócimas y el libro de la magia y ahí está toda la enseñanza magnética para que el ser humano conozca la verdad que un día lo va a hacer libre y que hizo Jesús una jugada de órdago Jesús sabía que cuando él marchara serían perseguidos todos los apóstoles y toda la gente que lo seguía serían crucificados al revés serían eh torturados y en ese momento lo que hizo fue dar toda la sabiduría a María Magdalena nadie se le ocurriría del Sanedrín que Jesús le diera toda la información a una mujer no buscaron en las mujeres buscaron en los hombres porque eran tan insensibles que pensaban que eran como ellos y el patriarcado continuaría después de Jesús el gran gol que les marcó al Sanedrín es que Jesús dio la sabiduría a María Magdalena que fue la que con José de Matea y con las otras Marías se fue al sur de Francia a restablecer el campo magnético de la humanidad a través de la flor de lis nadie sabe el trabajo de la escuela de la flor de lis hasta ahora pero está resurgiendo la capacidad de unificar cielo y tierra si veis la flor de lis y ahora no lo puedo explicar porque es mucha información la flor de lis tiene tres hojas hacia arriba tiene una pequeña unión en el centro y tres hojas hacia abajo es el poder del 313 es como si ahora veis la flor de lis y veréis como si fuera un espejo de lo que es arriba hacia abajo las tres hojas de arriba están reflejando las tres hojas de abajo por lo tanto si unimos la trinidad de arriba y la trinidad de abajo entramos en la fusión lo que se llama la flor de loto que es la pureza que tenemos que tener para hacer lo que tenemos que hacer un ser que tenga equilibrado su campo electro magnético es un ser libre porque está trabajando la alquimia yo ahora estoy proyectando y conforme proyecto como mi campo magnético es tan grande como el campo eléctrico lo estoy recibiendo y eso le llaman los contemporáneos de Jesús milagro ha hecho un milagro no simplemente que diferencia entre nosotros y Jesús que Jesús gracias a María Magdalena tuvo el campo magnético totalmente equilibrado para hacer su función sin ella no lo hubiera podido hacer pero cuando yo estoy proyectando y diciendo con un decreto que esto va a ser así y mi campo proyectivo es tan potente como el magnético a la que yo lo proyecto lo estoy recibiendo enseguida al momento ¿cuál es la diferencia? que como yo no tengo el campo magnético expandido mi imán es muy cortito no puede atraer y entonces compro el libro del secreto y me dicen haz una lista de todo lo que deseas pero que es una trampa si no te enseñan cómo expandir tu imán para atraer ya puedes pedir la lista del súper oye que yo pedí esto y no ha llegado ¿cómo va a llegar? si tu campo magnético está totalmente cortado el secreto te dice no, no la ley de dar y recibir sí pero es que a la humanidad no la han enseñado a recibir esto no es mío no me merezco no sé no, no cuidado y eso es la parte femenina la parte femenina no estoy hablando de mujeres estoy hablando de la capacidad del ser humano de atraer lo que necesita en este momento por lo tanto si yo soy un buen proyector ¿qué es la función del proyector? proyectar pero si soy un buen imán tengo que atraer bueno pues ahí está la clave y la lucha del Vaticano y todas las religiones que no quieren que el ser humano sea libre de eliminar el campo magnético de la humanidad cuando se restablece eso es cuando empieza a ser libre uno pero el campo magnético que lo está rigiendo las glándulas endocrinas la glándula pineal la glándula piritaria el timo las gónadas los ovarios los testículos lo han desconectado todo lo han desconectado todo es como tuvieras ahora un televisor y dijeras estoy cambiando pero no va y la antena está enchufado no entonces claro es tanta información que hay que en ocho horas va a ser muy difícil que la explique pero voy a intentar explicarla pero es que cada año en España en Barcelona hacemos la semana esenia que son seis días de ocho horas de trabajo cada día donde explicamos todo esto entonces estoy haciendo una síntesis para que entendáis que es mucho más que una religión o que una creencia estamos hablando de devolver a la humanidad la energía femenina que se nos robó aposta para que no fuéramos libres yo no soy mujer pero reivindico mi energía femenina porque entonces voy a traer lo que me merezco y ahí tenemos porque fijaros perdón fijaros que cuando hubo el patriarcado se eliminó a la mujer para que los hombres tuvieran el poder pero cuando vieron que la mujer empezaba a resucitar entonces los mismos hombres provocaron el movimiento feminista los mismos hombres ¿por qué? porque no podían consentir que hombres y mujeres se unieran había que dividirlos primero desde el pueblo machista y luego como ya no vendía el machismo con el pueblo feminista nos engañaron otra vez nos engañaron dos veces porque el machismo y el feminismo es una desviación exactamente igual pero a la inversa por lo tanto nos engañaron y caímos en la trampa si yo no puedo renunciar a mi parte femenina ¿cómo voy a renunciar a mi pareja y en vez de complementarme luchar contra ella? me han vuelto a engañar ¿y qué pasa con los hombres? hay que darles tiempo porque de repente cuando yo era pequeñito me decía mi padre niño los hombres no lloran y ahora me dicen ahora sí lloran hombre me han educado tengo que hacer tengo que hacer una transformación a mí no me pueden decir de golpe de un día para otro que ahora sí vale llorar cuando me dijeron que no valía llorar eso yo lo entiendo pero los hombres de la calle que quieren pero no pueden están sufriendo también porque les han cortado su parte femenina y no saben recibir y no saben llorar y no saben abrazar pero porque les han dicho que un hombre no puede abrazar ni emocionarse ni llorar tenemos que entender esa parte masculina también porque si no lo vamos a dejar fuera de juego y tienen que también abrazar su parte femenina por tanto es importante que entendamos que no es una cuestión de hombres o mujeres es una cuestión de un llamado a la energía femenina porque entonces podremos dar la vuelta al planeta tengo un amigo que tiene una librería en Barcelona y me dice en los cursos solo aparecen mujeres pero vendo libros tres veces más a hombres que a mujeres ¿qué está pasando? no se atreven los hombres a ir allí y llorar y emocionarse en casa están aprendiendo a sacar su parte femenina como pueden eso hay que cambiar hay que hacer un llamado a los hombres y decirles no no tienes que venir para sacar tu parte femenina porque es tu poder de atracción y a partir de ahí vivir la vida como un ser masculino y femenino a la vez el problema es que María Magdalena quedó ahí proscrita en silencio pero de alguna forma ya le fue bien porque pudo hacer el trabajo que tenía que hacer en segundo lugar los cuatro libros que se llaman el santo grial cayeron en manos del Vaticano y se creó bueno el Vaticano que creó una rama que es a ver si me acuerdo ¿cuáles son estos que son fanáticos del Vaticano? el Opus Dei eso el Opus Dei consiguió esos cuatro libros pero luego la parte contraria creó el Priorato de Sion el Priorato de Sion rescató esos libros y ahora están en manos del Priorato de Sion pero el auténtico porque se creó uno falso para desprestigiarlo al auténtico cuidado hay gente infiltrada en la tierra que es el Priorato de Sion pero nunca lo va a decir porque sabe que tiene una misión muy importante custodiar esos libros y en en Montsegur que está en Francia no sé si conocéis Montsegur hay un castillo en Montsegur persiguieron a los cátaros que eran los descendientes de los diseños y a los cátaros los quemaron quemaron a más de 500 cátaros en una gran obera ¿por qué? porque sabían que estaban allí los cuatro libros sagrados el que buscaban era el libro de la magia que era el poder de la alquimia y el libro de la magia les dijeron que estaba en Montsegur ¿qué ocurrió allí? algo heroico algo de decir como la parte de luz siempre sale indemne de las cosas una de las mujeres cátaras que sabía donde estaba el libro avisó antes de que llegaran y dos personas se fueron por atrás del castillo con el libro de la magia y ella dijo ahí voy a acabar con esto entonces buscó un libro cualquiera lo escondió y cuando entró en la hoguera levantó el libro dando a entender que el libro de la magia era quemado con ella los otros que vieron y que pensaron que era el libro de la magia fueron a buscarlo pero se había quemado la mujer y el libro entonces ¿qué pasa? el libro se ha quemado pero no era el libro era un libro falso evidentemente pero dejan de buscarlo ¿entendéis? o sea siempre la luz busca alternativas para que eso no caiga en manos bueno pues aparte del santo grial que puede ser cualquier cosa que entendamos en mi caso es los cuatro libros sagrados y la pineal dentro de cada uno María Magdalena era una sacerdotisa del templo de Isis eso quiere decir un nivel de conciencia elevado mientras los apóstoles estaban siendo en un nivel de conciencia del tercer nivel de conciencia esenio que es muy bajo María Magdalena era un quinto nivel de siete María Magdalena que era una sacerdotisa de Isis practicaba la alquimia sexual la capacidad de activar la Kundalini la capacidad de activar las dos serpientes Ida y Pingala para que en la copa del santo grial de la pineal se activaran ambas serpientes la sabiduría y la conexión con la tierra el campo electromagnético cuando se deja de hacer el acto sexual como una como animal y se hace como divino se activa la Kundalini y tú expandes de una forma muy importante tu campo magnético si Jesús no hubiera tenido esa magia sexual con María Magdalena no hubiera podido expandir su campo magnético por lo tanto María Magdalena que era el agua y Jesús que era el fuego en un proceso alquímico funden agua y fuego y se produce vapor de agua es la alquimia por lo tanto eso está escondido tanto es así que dijeron que María Magdalena era una puta pero fijaros a las que seguían en el rito de Isis las llamaban putas no era una prostituta es que las llamaban con el sobrenombre de putas porque practicaban la magia sexual y todo eso se escondió de un plumazo para por un lugar por un lado divinizar a Jesús para que fuera inalcanzable y después tirarlo por tierra para que viéramos que Jesús también era humano por ejemplo Jesús es el único hijo de Dios y Jesús entró en el templo y derribó los 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 aparadores de los mercaderes tú te crees que un maestro va a entrar en el templo y va a agredir a unos mercaderes que están dentro del templo no cabe ninguna cabeza entonces todas las enseñanzas de Jesús están manipuladas y vamos el taller vamos a ir paso por paso desde que Jesús nació hasta que murió descubriendo todo lo que no es real todo lo que no es verdad todo lo manipulado para que nuestro campo magnético no fuera expandido porque es la verdad que nos va a hacer libres yo tengo todo lo que necesito y lo que no lo traigo aquí y ahora por lo tanto el libro del secreto es otra trampa para mantenerlos dormidos pedid y se os dará sí pero ¿cómo? ¿dónde está el imán? ¿dónde está la capacidad que yo puedo realmente empezar a traer en mi vida? pues bueno vamos a hacer una activación el sábado sobre el rito de Isis la activación de las dos serpientes para activar la glándula pineal que es la primera parte para activar nuestro campo magnético que dura una hora y si seguimos eso nuestro campo magnético y la parte femenina empezará a activarse en nosotros y empezaremos a despertar nuestro imán nuestro poder de atracción pero no nuestro poder de posesión nuestro poder de atracción eso lo sabían los esenios y atraen al ángel entendiendo la contemplación que es contemplación no es quedarse con los ojos cerrados a ver qué pasa es enfocarte en aquello que quieres por ejemplo el sábado que empieza la semana se enfocaban en la madre terrenal la madre tierra vale ¿cuál es la contemplación de ese día? la comida la comida que nos da el huerto de la hermandad la comida es el enfoque me enfoco en la comida eso es campo eléctrico proyecto y que me da la comida fuerza nutrición o sea la contemplación es lo que yo proyecto y la fuerza es lo que yo recibo el sábado toda la comunidad agradecía a la madre tierra por ser el huerto de la hermandad la contemplación era la comida y la fuerza era la nutrición la comida me aporta nutrición el domingo conectaba con el ángel de la tierra ¿qué diferencia hay entre la madre terrenal y el ángel de la tierra? la madre terrenal es el planeta el ángel de la tierra es esa capa que está en la superficie que hace que tú pongas una semilla y crezca por arte de alquimia pues claro no pensamos ponemos una semilla y crece bueno pero ¿por qué crece? ¿por qué no crece cuando está en el cemento? porque tiene la tierra un proceso alquímico que cuando tú pones una semilla la despliega y hace que salga una semilla es un patrón que está comprimido y la tierra tiene algo que es alquímico que hace que se despliegue entonces como es dentro es fuera si Jesús dijo que puso la semilla crística en nosotros cuando sea el momento esa semilla crística se desplegará pero eso es importante diferenciar mal de terrenal y ángel de la tierra el suelo nos da crecimiento y el suelo y el crecimiento esa fina capa que hay en la superficie que es lo que yo proyecto me da la fuerza para regenerar mis glándulas endocrinas el poder de atracción si yo logro mi sistema endocrino activarlo yo soy un ser despierto y totalmente consciente y soy capaz de atraer al momento lo que estoy pensando se llama la ley de la precipitación Jesús no hizo ningún milagro Jesús estuvo actuando con la ley de la precipitación ¿qué dice esa ley? muy fácil ¿qué tengo que hacer yo para hacer una mesa? tengo que pensar la mesa la tengo que dibujar voy a comprar el material luego saber hacerla y luego la fabrico bueno la ley de la precipitación que afortunadamente no está activa en el ser humano porque si no ya no voy a tierra es me concentro en mi mente mi mente mi mente supraconsciente y a través de mi mente yo doy la orden al universo para que aquí y ahora se manifieste una mesa y se manifiesta por el poder de atracción que tengo o sea evitamos el paso de hacerla físicamente bueno esta ley se activa en quinta dimensión ¿por qué no en tercera? porque un acto de rabia yo puedo crear un arsenal y cargarme a todos los humanos entonces cuando no hay conciencia no pueden darte las leyes de la frecuencia superior todos los actos que hizo Jesús todos que se denominan milagros son a través de la ley de la precipitación con lo cual no es nada sobrenatural es natural es una ley que se manifiesta cuando un alma está en su nivel de conciencia adecuado ¿de acuerdo? cuando yo digo que tengo un poder sobrenatural es que tengo un nivel de conciencia bajo porque no hay nada que sea sobrenatural si hay poca conciencia diré que eso es sobrenatural pero si hay mucha conciencia podré explicar lo que está pasando naturalmente ¿se entiende? vale el lunes el ángel de la vida la vida para ellos la contemplación era el árbol o sea si quieres saber cómo tiene que ser tu vida en la tierra tienes que ser como un árbol la contemplación era el árbol y la fuerza era la vitalidad la fuerza vital el árbol está vibrando con la savia con todos los alimentos del sol la tierra y está vital yo igual si me enraizo tierra, cielo estaré vital el martes el ángel de la alegría se enfocaban en la belleza y les aportaba armonía ese día la clave era ver la belleza en todo lo que vivas ese día ese día era el día era el día de la belleza a ver si eres capaz de ver la belleza en todo lo que ves en todo lo que haces en todo lo que piensas en todo lo que sientes y esa belleza les aportaba armonía el miércoles el ángel del sol la contemplación era un amanecer y la fuerza era el fuego vital el fuego que hay dentro de ti el jueves el ángel del agua y ahí se enfocaban en todos los líquidos la sangre los ríos los mares océanos las fuentes los arroyos y era hacer sagrados todos los líquidos tanto los que circulan por fuera como los que circulan por dentro como somos un micromacrocosmos somos agua nosotros tenemos que ser como el agua entonces la sangre y todo lo que circula por nosotros tiene que ser sagrado y el viernes que era el último día antes del sábado era el ángel del aire y era la respiración la contemplación y la energía de la atmósfera que no se ve la fuerza que les daba y aquí enseñaban a los niños pequeños lo que era importante fijaros decían fíjate muy bien tú puedes estar sin comer sin beber pero no puedes estar sin respirar y fíjate bien niño porque lo más importante no se ve el aire no se ve y tú no puedes estar mucho tiempo sin que el aire entre en tus pulmones porque si no morirás acuérdate que lo más importante es aquello que no se ve tú ves la comida tú ves la bebida pero la respiración no la ves el aire no lo ves por lo tanto ten en cuenta que lo que no se ve es muy importante para la vida del humano los niños crecían con una sabiduría impresionante esto era el trabajo por las mañanas pero fijaros algo muy importante la sabiduría no cambia fijaros la sabiduría encriptada que decimos ahora cuando trabajamos trabajamos con los cuatro elementos fijaros tierra fuego agua y aire los cuatro elementos y los cuatro elementos que son el ángel del aire del agua del sol y de la tierra están custodiados aquí por el ángel de la vida la vida encarnada y por el ángel de la alegría o sea el ser humano es alegre por naturaleza si yo ahora me armonizo cada mañana con un ángel de la mañana el resultado es que yo soy un ser sano armónico y alegre el gozo de vivir estoy viviendo la vida porque fíjate que todo lo que me rodea estoy agradeciendo estoy sano porque eso es cada semana ¿qué pasaba el viernes? el viernes era un día muy importante porque por las mañanas en la comunidad senia nadie trabajaba no trabajaban nunca pero el viernes lo dedicaban a hacer un inventario ¿inventario de qué? todo lo que han pensado durante la semana y que lo han pensado en negativo ¿por qué? y ¿cómo tienen que hacer para realmente cambiar ese pensamiento? todas las emociones negativas que han producido durante la semana ¿por qué se han producido? ¿y hacia quién han ido dirigidas? y todos los actos negativos que han hecho durante la semana ¿por qué? y ¿cómo los pueden cambiar? ¿qué ocurre con eso? ocurre que cada semana se están dando cuenta de en qué punto están y qué es lo que tienen que cambiar para llegar al sábado totalmente limpios aquí ahora se llama la confesión en la iglesia no había nadie que te confesaba eras tú contigo mismo que te decías vamos a ver ¿cuántas personas consciente o inconscientemente he perjudicado durante la semana? ¿cuántas personas me he hecho buenas acciones durante la semana? ¿cuántas veces he pensado en negativo de mí mismo o de los demás durante la semana? porque era muy importante entrar en sábado con la enseñanza realmente aprendida el sábado era el día en que los maestros de séptimo grado bajaban de las montañas y de los templos a dar la sabiduría en los en los templos el día antes del sábado podía ser un miércoles podía ser un jueves se celebraban los cenáculos los cenáculos es un lugar donde compartir con la comunidad podía ser miércoles podía ser jueves porque el viernes se compartía con la familia el sábado simplemente era la celebración de que estaban en el huerto de la hermandad y que el padre cielo les daba la oportunidad de hacer una misión en la tierra y entonces iban todos a los templos a escuchar la voz de la sabiduría con sus mejores galas pero no para estar por encima de los demás fijaros psicología senia sentido común yo tengo que ponerme mis mejores galas porque la comunidad se lo merece que yo vaya con mis mejores vestidos con mi mejor túnica pero no para mi porque la comunidad se merece que vayamos lo mejor vestidos posible y no puedo faltar al templo porque si no voy al templo la comunidad se perjudica sin mi presencia por eso iban todos ahora vamos a imaginar que llega el maestro séptimo grado el máximo grado esenio llega de blanco luego explica de por qué y da un mensaje pero fijaros la humildad esenia imaginaros que este maestro es de sexto grado ¿de acuerdo? y empieza el discurso pero en aquel momento entra por la puerta un maestro de séptimo grado automáticamente se sienta y la mayor conciencia de la sala es la que da el mensaje sin decir nada más sabe que aquel tiene más conciencia que él se sienta y el que da el mensaje es el que tiene más conciencia si durante el mensaje hay cuatro que llegan con más conciencia hay cambio de locutor cuatro veces pero en ningún momento hay yo ya he empezado ahora estoy yo ¿por qué vienes tú? ¿no? ¿cuál era el sentido? la comunidad tiene que beneficiarse ¿de qué? de la máxima conciencia que esté en la sala por lo tanto es esa la que le corresponde dar la charla claro es tan profundo todo esto que no me da tiempo en una hora pero para que entendáis que es mucho más que una moda o que un sistema no es la coherencia total de vivir por ejemplo ¿por qué iban de blanco? ¿porque era moda? ¿porque si lo eligieron? no ellos iban de blanco en la comunidad luego iban con unas capas de color castaño porque los perseguían y les tenían bastante manía ellos decían que el blanco es el único color que irradia exactamente lo que tú eres que no esconde nada cuando tú vas de blanco no irradias no te escondes por eso las novias van de blanco ese día y el novio va de negro ¿no? ¿no vas de blanco? porque irradian ¿de acuerdo? el negro es un color que condensa y el blanco es un color que irradia si yo quiero ser puro de corazón y quiero decir aquí estoy soy yo me visto de blanco ¿qué pasa? que por contradicción y por falta de sabiduría cuando estamos tristes nos vestimos de negro y el negro condensa la tristeza ¿habría que vestirse de negro cuando estás alegre? para condensar la alegría no es al revés bueno pues Jesús se muestra de blanco inmaculado cuando quiere deciros sed transparentes y eso lo refuerza en la última aparición delante de más de 500 personas el último día que dice ya es la última vez que me veis yo me voy a la derecha del padre os espero cuando tengáis las túnicas blancas y sin costuras ¿qué quiere decir? túnica blanca grado de pureza sin costuras no hay karma está clarísimo entonces pregunto yo ¿por qué los curas van de negro? si se supone que son los herederos de la comunidad senia se supone que son los seguidores del maestro Jesús yo nunca he visto a Jesús de negro ni a ningún esenio de negro jamás ¿qué está pasando? ¿que le hemos dado la vuelta al conocimiento? ¿que todo lo que nos dicen es justamente dale la vuelta? pues sí todo lo que nos han explicado es dale la vuelta dale la vuelta y sabrás la verdad por ejemplo ¿por qué en la comunidad senia las misas se hacían todos de cara al altar y el cura está mirando a los presentes? es que parece una tontería pero cuando yo estoy mirando a los presentes yo estoy por encima de vosotros vosotros me acompañáis en la misa pero la misa la doy yo en cuanto yo estoy así somos yo de parte de todos que está haciendo el acto y en ese momento de parte de todos yo estoy diciendo intermediario entre vosotros y Jesús el que venimos aquí a consagrar el pan y el vino y cosas así así ¿por qué? porque en el siglo V ya se ocuparon de manipular las escrituras todas lo que pasa es que los enseños tenían tanto afán por escribir que escondieron manuscritos en templos dentro de las montañas que aún están totalmente sellados no se han encontrado ¿por qué? porque eran muy listos fijaros ellos se ponían de parte de los saqueadores si os fijáis todas las tumbas del Valle de los Reyes en Egipto se han saqueado pero hay templos intactos de los enseños que no se han encontrado ¿por qué? muy fácil psicología senia ¿qué están buscando los saqueadores? lugares intactos si hacemos un templo delante lo destruimos y el bueno lo hacemos detrás cuando vengan los saqueadores ya ese templo está destruido está saqueado nos vamos pero no van a buscar detrás del templo que está el templo verdadero hacían un templo lo saqueaban ellos mismos y luego detrás hacían el templo verdadero en Kunran en Kunran hay dos templos que no se han encontrado con los códigos sagrados de los esenios y la gente va a Kunran y visita Kunran están ahí un buen día un niño o alguien de una frecuencia elevada le pegará una patada a una piedra la sacará y verá un hoyo y encontrará los rollos sagrados ¿por qué? porque donde hay mucha sabiduría es donde hay el poder y la coherencia de esconder las cosas para que no sean encontradas entonces si vamos al mediodía ellos decían lo mejor que puedes desearle a una persona es la paz mejor que buenos días que la paz sea contigo es lo mejor que puedes dedicarle a una persona porque si la paz está con ella la paz estará conmigo si la paz está con todos vosotros quiere decir que esa paz me revierte a mí porque como tengo el campo electromagnético equilibrado te deseo la paz y recibo la paz grado de conciencia cuando tú das la paz das la paz con toda tu alma ahora la iglesia date la paz te doy la paz no dale la paz dale un abrazo y que la paz sea contigo desde el corazón no por figurar porque la paz es el tesoro más preciado que tenemos si ahora mismo estuviéramos todos en paz todo lo que estamos viendo ahora de guerras e invasiones no estaría pero como la paz no está con nosotros y para ellos la paz tiene siete aspectos por eso al mediodía ellos paraban y trabajaban con un aspecto de la paz esto en la iglesia católica se deriva en el ángelus que a las doce se para y meditan con el ángelus bueno es la paz esenia entonces el sábado paz con el reino del padre celestial o sea decía el padre y yo somos uno el domingo la comunidad esenia a las doce del mediodía paraba y entraba en paz con el reino de la madre terrenal el huerto de la hermandad y la madre tierra y yo somos uno y entramos en comunidad el lunes paz con la cultura con el cosmos importantísimo para ellos la cultura era muy importante por eso escribían pero claro decían que todo acto y enseñanza que hay en la tierra está en el astral de la tierra solamente hace falta que tú seas consciente para poder bajar la sabiduría otra vez y enraizarla por lo tanto si ellos han dejado la enseñanza en el astral de la tierra un ser con conciencia puede bajar del archivo acásico aquello que ocurrió y volver a desplegarlo en la tierra por eso ellos decían que la cultura y el cosmos iban unidas da igual que los libros se quemen no importa ese libro está escrito está en el archivo acásico cuando seamos conscientes los rescataremos no pasa nada ¿eh? luego el martes paz con la humanidad paz social o sea yo realmente ahora voy a buscar en el día de hoy aquellos seres humanos con los que no estoy en paz y voy a mirar el porqué de mi entorno para provocar una paz social el miércoles paz con la familia que aquí lo teníamos claro paz con la familia y con el cuerpo sintiente para ellos el cuerpo sintiente es el cuerpo emocional ¿eh? o sea ¿qué emociones aún no estás armonizando? ira, rabia ¿y contra quién las lanzas? contra el padre contra la madre contra el amigo contra tal el jueves paz con la mente ellos llamaban el cuerpo pensante ¿cómo están tus pensamientos? ¿realmente están equilibrados? porque es tu campo eléctrico recuerda lo que proyectas es tu campo eléctrico y tus sentimientos es tu campo magnético si los equilibras has equilibrado tu parte crística y tu parte María Magdalena fuego y agua y se origina la alquimia del vapor de agua que es lo que no somos podemos trabajar y congelar nuestra agua con pensamientos bajos pero cuando sutilizamos nuestra agua a través del fuego y el agua proyección magnetismo es cuando somos uno cuando sutilizamos los pensamientos los sentimientos las palabras las obras si nuestro ser crístico no lo podemos hacer solamente con el fuego o solamente con el agua y que ha intentado ha intentado que el fuego sea lo más importante pero el agua no y después que el agua sea lo más importante pero el fuego no nos han engañado dos veces ahora hay que hacer la alquimia entre el fuego y el agua y una cantidad de agua suficiente y fuego suficiente produce alquimia vapor de agua cuando el fuego es mucho más fuerte que el agua la seca cuando el agua es mucho más fuerte que el fuego la apaga pero cuando están fusionándose la alquimia espiritual se produce vapor de agua entonces el viernes que era el último día de la semana para ellos por la mañana entraban al cuerpo el cuerpo actuante o sea el cuerpo físico y ahí entraban en un inventario por mi conciencia que es lo que he hecho no correcto en esta semana claro depende del nivel de conciencia porque ellos tenían siete niveles de conciencia tres niveles primeros que llamaban el portal de los ignorantes y tres niveles que llamaban el portal de los sabios y en el centro los terapeutas primer nivel segundo y tercero portal de los ignorantes gente común almas jóvenes que no son conscientes de lo que son cuarto nivel los terapeutas terapeutas para quien porque no había enfermos tenían que salir a Egipto a curar porque en la comunidad no había enfermos y cuando había cualquier cosa un resfriado las mujeres con cuatro potingues del libro de las pócimas lo arreclaman tanto los terapeutas eran conocidos fuera de la comunidad no dentro quinto grado sexto y séptimo el portal de los sabios el quinto trabajaba con los niños para enseñarles la sabiduría el sexto trabajaba con los mayores y el séptimo solo estaba en los templos copiando manuscritos por eso a Jesús cuando cumplió ocho o nueve años se le asignaron cinco maestros permanentes con él había dos maestros de quinto grado dos maestros de sexto grado y un maestro de séptimo grado entonces entre ellos Ptolomei Esdras Melquisedec y dos más se encargaban de cuando el niño quería jugar lo dejaban jugar pero cuando empezaba la etapa de preguntar se lo llevaban para el templo y el niño se esplayaba en todas las preguntas hasta que se saciaba y volvía otra vez a jugar no podían llevárselo al templo permanentemente porque el niño quería jugar le encantaban jugar y perseguir pajarillos le encantaba comer castañas con miel y dátiles y le dejaban que su parte niño saliera y cuando salía el maestro ahí estaban ellos para responder nos tenemos que entender para que veamos la diferencia entre un esenio normal y Jesús o Juan el Bautista que para llegar al séptimo grado esenio un esenio necesitaba 60 70 años de encarnación Jesús y Juan el Bautista llegaron con 19 años al séptimo grado esenio con 19 sería muy largo de explicar pero con 19 por lo tanto estamos hablando de maestros que están encarnando para dar un mensaje primero sale Juan el Bautista a abrir camino y después va Jesús Juan el Bautista es de rayo azul y va abriendo camino y luego Jesús va detrás por eso decía no yo no soy el que viene detrás de mí es más grande que yo porque él solamente venía a abrir camino ¿de acuerdo? vale esto cuando ellos trabajaban miércoles jueves y viernes que son tres días importantes de la semana por eso el cenáculo se hacía entre miércoles y jueves por eso la última cena fue miércoles ¿de acuerdo? después cuando trabajaban los tres el cuerpo sintiente pensante y actuante se produce paz con tu espíritu paz con tu espíritu si estoy bien con lo que hago con lo que pienso y con lo que siento estoy en paz total y es la frase de la paz sea contigo ¿vale? y luego llegamos ya la noche cuando realmente ellos entraban en comunión con el Padre ya ha pasado el día ya ha hecho mi servicio aquí en el cuarto de la hermandad no soy de aquí por lo tanto me voy para casa voy a aparcar mi cuerpo físico y me voy para mi casa que es de donde vengo por lo tanto voy a conectar con un ángel del Padre Celestial y así como allí trabajaban con los cuatro elementos aquí también hay una sabiduría escondida que luego veremos ahora voy a explicar cada día el sábado ángel de la vida eterna cuidado el otro del ángel de la vida este ángel de la vida eterna la vida es eterna yo puedo estar en vida dentro de un cuerpo físico o fuera pero sigo estando con vida por tanto como ahora estoy fuera del cuerpo físico porque estoy yendo al Padre estoy viviendo la vida eterna ¿de acuerdo? entonces la contemplación los planetas superiores quiere decir que cuando yo estoy observando Júpiter Sirio Venus estoy elevando mi frecuencia vencer la gravedad vencer lo denso ¿de acuerdo? fijaros que el campo eléctrico proyecta los planetas y el campo magnético lo que atrae es vencer la gravedad elevarse el domingo el ángel del trabajo creativo trabajo creativo no es el trabajo de voy a cambiar tiempo por dinero no y cuál es en la tierra la especie que puede asumir o parecerse a lo que yo quiero las abejas vivida en comunidad y todos están trabajando para una no se pelean es el trabajo creativo cada uno en su sitio haciendo lo que tiene que hacer exacto haciendo su misión de vida no importa que seas reina o seas tanga no da igual el trabajo es el trabajo bueno pues entonces trabajaban contemplándose con las abejas y sacaban el trabajo creativo del hombre tu misión de vida ¿cuál es? pintar pinta recreanos con tu pintura alimentanos con tu arte ¿qué sabes cocinar? cocina pero entramos en algo muy importante el trueque ahí no había moneda había moneda pero no se usaba ¿por qué? lo usaban para para estar fuera de la comunidad pero el trueque no es el trueque que conocemos yo te doy lechugas tú me das melones es que es mucho más es que es sentido común vamos a ver imagínate que ahora Ciro para él realizarse es hacer pantalones y yo voy a Ciro y digo Ciro dame un pantalón que se me ha roto no le digo dame cinco pantalones que venderé cuatro y me pongo uno pero dame un pantalón que se me ha roto a cambio de nada pero yo estoy cultivando lechugas y viene Ciro y dice mira tengo que comer dame una lechuga me la doy a cambio de nada a cambio de nada porque cuando no hay falta de conciencia no hay abuso si me hace falta una chaqueta voy a buscar una chaqueta si yo estoy haciendo pantalones vendrán a buscarme pantalones pero no hay especulación no hay manipulación es el trueque total y eso que produce abundancia ya no hay carencia simplemente con que no acumulemos más de la cuenta y cada uno utilice lo que necesita no hay carencia se ha terminado trueque en inglés es verdad claro ¿os fijáis? o sea pensamos en el trueque con un cambio un intercambio no el trueque es un trueque es libre de cambios ¿te hace falta? ¿por qué yo voy a comprarle un pantalón y le doy una lechuga si no le hace falta? vendrá a buscarla cuando le haga falta es coherencia es sentido común bueno pues esto es la comunidad seña el lunes acá es de la paz para ellos la paz estaba contemplando la luna la parte femenina y les daba paz y la fuerza es paz interior o sea yo tengo que ser como la luna dejar que el sol me ilumine y reflejar esa luz entonces ellos ese día iban a acostarse entendiendo que la paz interior era enfocándose con la luna ¿vale? el martes el martes el ángel del poder para ellos el poder estaban las estrellas y en los hechos superiores decían que si tú miras una estrella esa estrella ¿qué es? es una conciencia que ya se ha iluminado yo tengo mi estrella mi campo Merkabá pero no está iluminado si yo conecto con esa estrella y activo mi pineal puedo atraer la energía de aquella estrella porque mi campo magnético está totalmente activado por lo tanto toda energía de esa estrella me puede venir a mí a través de la glándula pineal por lo tanto la contemplación son las estrellas y la fuerza es el sistema nervioso y el océano cósmico de la vida el océano cósmico de la vida es el prana que nos está alimentando en todo el planeta y en todo el universo si nosotros que estamos respirando oxígeno que es una respiración muy alcaica y muy atrasada dentro de las humanidades respiráramos prana solamente podríamos ir a cualquier lugar pero como no tenemos conciencia no nos dejan salir de aquí ¿cómo? haciendo que respiremos oxígeno y así donde no hay oxígeno no podemos ensuciar ¿me explico? la respiración por oxígeno es muy rara en las demás humanidades de los demás planetas porque el prana es universal pero el oxígeno no entonces cuando tú respires prana tú podrás bajar a las ciudades intraterrenas y podrás viajar a cualquier lugar sin necesidad de llevar escafandra por eso hay muchas humanidades que no tienen nariz que son más evolucionadas que nosotros ¿vale? luego tenemos el ángel del amor sentimientos superiores compasión misericordia sabiduría poder entrega todo eso es los sentimientos superiores el amor está compuesto de sentimientos superiores y la fuerza es que las emociones el deseo océano cósmico y el amor se elevan es como caminar por encima del agua ¿os acordáis de esto de Jesús? ángel de la sabiduría pensamientos superiores la supraconciencia ya no hay bueno o malo es simplemente luz y lo que no entiendo lo aparto y lo que no me gusta lo acepto pero no lo hago ¿de acuerdo? entonces aquí se enfocaban en el cuerpo pensante y el último día iban directamente porque empezaba el sábado porque el sábado comienza cuando se pone el sol entraban directamente al padre celestial ese día iban al padre celestial las corrientes cósmicas o sea todos somos uno tanto una galaxia como un sol como yo mismo soy uno con todo y entonces era la unión final con el océano cósmico es todos somos uno conscientemente pero fijaros que aquí tiene una sabiduría escondida si en la mañana había los cuatro elementos agua, aire, tierra y fuego aquí tenemos la llama trina mira el ángel del poder azul el ángel del amor rosa y el ángel de la sabiduría dorado estaban trabajando cada noche su llama trina y cada mañana un aspecto de los cuatro elementos sabiduría ancestral sabiduría perfecta porque vivían una media de 130 años media de 130 años con todas las facultades en un momento en que la ciencia no estaba tan avanzada pero claro el vivir más tiempo en un cuerpo físico no es cuestión de ciencia es cuestión de conciencia Moisés murió con 132 años y porque estaba harto de vivir y dijo me voy a morir al monte porque ya estoy cansado ¿por qué? porque cuando tú haces eso que es lo básico y que es lo que he escogido para que entendáis cuando tú haces eso cada día retrasas tu desgaste dentro del cuerpo físico o sea el cuerpo físico se desgasta más lentamente y tú puedes vivir más tiempo porque estamos viviendo ahora nosotros una media de 90 años que sería casi casi o menos la mitad de lo que estamos haciendo aquí empezará a restar pensamientos negativos emociones densas adicciones mala alimentación salir de la naturaleza e ir a las ciudades desconectarse de la tierra y restando y ya va a ser eso la mitad en la época de los esenios al lado estaban los judíos que estaban viviendo una media de 45 años o sea estaban viviendo los esenios tres encarnaciones tres encarnaciones de los judíos en un solo cuerpo te evitan hacer morir nacer morir con lo cual ganas tiempo en experimentar mucho tiempo en el mismo cuerpo esta es la enseñanza y esto es lo que yo vengo a que entendáis que parece que estamos muy avanzados pero a nivel de conciencia estamos al 50% y al 50% porque hemos caído en ser devotos de Jesús solamente o ser devotos de María Magdalena solamente cuando fusionemos el fuego con el agua podremos vivir la media tranquilamente de 130 a 140 años porque hablo de esa edad pero pensad que cuando un esenio llega a los 80 años tiene la fuerza vital de un hombre de 40 actualmente no hablo del bastón estoy hablando de una calidad de vida retrasando la vejez por conciencia esa es la enseñanza bueno y una vez esto una vez esto realmente que creéis que nos diría el maestro Jesús si estuviera aquí ahora nos está esperando a que entendamos que realmente lo que él vino a predicar no era el inicio de una nueva religión sino una hoja de ruta para llegar a la conciencia crística tú harás cosas más grandes que yo te dice soy tu espejo soy tu futuro si me ves como algo divino te vas a perder la enseñanza porque claro claro pero si tú ya no te crees que tú eres como yo nunca lo vas a hacer eso es lo que lo que hicieron Leoncio Ferrus y Constantino diciendo Jesús era el único hijo de Dios y tú no porque tú eres un pecador y ese pecador es que nos han colapsado nuestro campo magnético no merezco no puedo no sé y no debo bueno pues Jesús nos diría que fuéramos al fondo que la forma no importa que no serás Jesús por llevar el pelo largo y túnica blanca que no serás Jesús por hablar sus palabras sino por ser lo que tienes que ser un ser de luz un ser de paz y un ser de amor eso es la conciencia crística por lo tanto como en este momento no está Jesús aquí vamos a simular que está aquí y nos está hablando entonces yo os doy este regalito por haber estado aquí ¿vale? espero que os guste espero que os guste escuchamos a Javier Pedro Gallego en la presentación en Uruguay con la organización de Ceres FM María Magdalena y los diseños de Ceres FM